Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lili? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ahí vimos los sillones, todo, que ya tienen todo listo para la atención de cinco pacientes en simultáneo. Sí, seis, son seis puestos de quimioterapia. Tenemos la, como dijiste, muy bien, eso ya estaba inaugurado, estamos poniéndolo en funcionamiento por obviamente acuerdos con los financiadores, con las obras sociales e inclusive con PAMI. Así que pudimos... Dame un segundo porque, mirá, si acá estuviera Ernesto Tenema, si yo te digo las fotos que me están poniendo de Gastón Vitale, una en la playa, otra que estás de vacaciones, no sé dónde. Viste que yo siempre que soy tan crítica con todo el mundo digo, pero ¿cómo yo puedo estar poniendo? Ahí está, ahí tienen una de médico. Tienen la foto de los asientos del quirófano. Me estoy peleando acá con mis chicos de la producción. Pero, digo, estamos hablando de los sillones oncológicos y sale Gastón en la playa con un chico arriba. Una imagen vale más que mil palabras. Claro, una imagen vale más que mil palabras. Te lo he dicho mil veces y ahora me pasa a mí. Disculpa por la interrupción. Bueno, me decías, hay seis lugares de atención simultánea para pacientes oncológicos. Sí, así es. Tenemos el servicio, obviamente ya está equipado, tenemos una... algo que es muy común en los servicios de oncología que sirve para la preparación de la medicación que se llama campana de flujo laminar. Es un aspecto técnico, pero es un aspecto sumamente importante porque la medicación se prepara bajo normas de asepsia correctas, ¿no? Y obviamente toda esa medicación al margen de ser irritativa para el paciente si en la preparación se incorporan a un microorganismo sería peor porque va al torrente sanguíneo. Entonces, esa campana de flujo laminar sirve para que la medicación sea preparada de manera correcta y para la seguridad de quien lo hace también, ¿no? Del recurso humano del hospital. Es una sala, como vieron en las fotos, que está ubicada sobre la avenida Sarmiento, está muy iluminada, hay también un servicio de nutrición que ve al paciente en el lugar, en el momento, porque el aspecto de la nutrición en el paciente oncológico es fundamental. Un poco iniciando y corrigiendo sobre la marcha para dar lo mejor que podemos a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, una de las cosas que decís esto de que tener luz natural, aquellos que en algún momento hemos tenido que deambular por hospitales de día y demás, que el lugar sea confortable y agradable es como un premio, digamos, para el paciente. Y tiene, bueno, veo que tiene televisor, que tiene algo de entretenimiento, baño propio también. Sí, en el área que tenemos el baño propio, la idea es la independencia del paciente que tiene que cursar un tratamiento crónico, darle por lo menos desde el punto de vista del trato, una comodidad que sea confortable. Gastón, yo te voy a preguntar más desde el lado del paciente siempre. En la gacetilla que ustedes enviaron dicen que también atienden PAMI. O sea, ¿puede ir un paciente de PAMI hacer una quimio ahí? Sí. Sí, pudimos lograr el convenio con PAMI para todo lo que es consultas oncológicas y tratamientos oncológicos en quimioterapia. Ah, mirá vos. ¿Y quién es el oncólogo de cabecera ahí? Herman Perrude. Es un oncólogo de Rosario que también trabaja acá en el hospital local. ¿Y viene cada cuánto? ¿Cómo es? Viene dos veces por semana. Obviamente en función de la activación del lugar y se acompaña del equipo de enfermeros que están capacitados para hacer tratamientos o infusiones endovenosas, ¿no? Tratamientos oncológicos. Está. Y esta, por ejemplo, todos los pacientes digamos que requieren implantes de catéter, los famosos portacat y todo eso, ¿eso también se hace acá? Sí, esto lo hace el área quirúrgica. No lo hace él, no lo hace el área de oncología, sino que el procedimiento de la implantación del catéter lo hace cirugía general en quirófano, que ya lo tenemos habilitado. Claro, eso también lo empezaron el mes pasado, o sea, hacer pequeñas cirugías. Pero si ese paciente requiere internación, ¿a dónde va? Si requiere internación, nosotros tenemos habilitados quirófanos, como el sector de quirófano, la estructura, y solamente estamos admitiendo a pacientes que son evaluados y son en una cuestión estadística, probablemente de externación en el día. No vamos a hacer ninguna cirugía que lleve un día, dos días, tres días de internación. ¿Y tenés alguna idea de qué día van a poder, de cuándo van a poder tener la internación funcionando? Yo sé que depende de un tema de tener todo el personal, pero... Tenemos, el objetivo de la internación es un objetivo ya cercano, no es un objetivo ni a mediano ni a largo plazo, es un objetivo de este año, esperemos en los próximos meses poder empezar con internación. Para que eso se dé, los servicios que son anexos a la internación tienen que estar funcionando a pleno, al 100%, y eso es lo que hoy en día nos está frenando para no tenerla activa. Pero el inicio del quirófano marcó un puntapié que va a ir llevando a que el lugar vaya evolucionando muy rápidamente. Porque sí o sí el paciente, como yo hablo de una estadística, en medicina no se puede, no es una ciencia exacta, así que podemos llegar a tener alguna eventualidad, por eso tenemos la terapia intensiva activa también por la eventualidad y la internación activa también porque si el paciente se tiene que quedar hasta el otro día, pero tenemos la tranquilidad que lo podemos solventar si hay alguna eventualidad. Claramente el caso de oncología no vamos a hacer prácticas oncológicas quirúrgicas en esta etapa, ¿no? No vamos a hacer ninguna restricción de tumores en esta etapa, son pacientes críticos que llevan muchos días de internación y tenemos que tener todo el personal capacitado para eso. Perdón, esto no te lo pregunté antes y demás, pero toda esa gente que nosotros acá recibimos a diario que viaja al Rofo acá, al otro lado, y demás, ¿podría seguir teniendo su médico de cabecera en otro lugar y la quimio hacersela acá? Exacto, inclusive el médico de cabecera en el lugar también, a ver, el médico de cabecera si hablamos de PAMI, el médico asignado de siempre y cuando pasa a nivel especialista ¿pero acá PAMI tiene médicos oncólogos? Por eso, nuestro oncólogo está dentro de la cartilla de médicos de especialista de PAMI. Mira, nuestro oncólogo está dentro, cuando el médico de cabecera detecta alguna patología que amerite que lo vea un especialista, lo deriva a un especialista y PAMI, según su cartilla, quienes la integren, lo deriva a ese centro. Hoy en día podemos nuclear la atención de especialista en oncología y el tratamiento de quimioterapia en el hospital Sabida. Claro, porque uno siempre tiene así como marcas que le van a quedar, yo me acuerdo de Pepe Benzeny siempre cuando me acuerdo que se iba en la combina, la verdad que no sé dónde se hacía el tratamiento y claro, cuando volvía, que a veces volvía descompuesto y demás, y uno decía ¿pero por qué acá en San Pedro? No, y claro, no había nada. Después el hospital empezó a tener y ahora ustedes. Sí, así es Lili. Seis lugares porque lo tortuoso que es tener que ir a hacer un tratamiento de quimioterapia a otro lugar, la verdad, y todas las obras, aparte de PAMI, el resto de las obras sociales, las prepagas también? Sí, nosotros tenemos, el lugar está preparado, tenemos el personal y tenemos el médico, lo que depende, depende la habilitación de la obra social, si tienen auditores que habilitan o no habilitan el sector, pero hoy en día no estamos teniendo problema con ninguna obra social para también. Y después toda esa otra historia, digamos, de, porque reitero, todo es de lo periodístico, o sea, de recibir acá mucha gente, dice, hoy no tengo la plata para viajar o conseguir la plata para irse en la combi o, bueno, todas las cosas que implica, digamos, una persona se hace una quimio que se la tiene que hacer sí o sí y que después está todo el tema del laboratorio que manda la medicación. Eso está bien aceitado porque, o sea, todas las obras sociales hasta el último día especulan cuando no dártela. ¿Eso ustedes también lo tienen? No, nosotros no manejamos lo que es la provisión de la droga. Eso lo maneja en la totalidad de la Argentina lo maneja el financiador, es decir, la obra social o la prepaga o en este caso PAMI. ellos gestionan con laboratorios la provisión de la droga. O sea, que no se ahorraría ese problemón del PAMI. Claro, lo que hacemos es ser prestador de servicios. Vas a tener que poner un cartel gigante que digas, miren, nosotros no somos los... No, el paciente lo entiende porque es un uso y costumbre arraigado ya en la Argentina o que es así, ¿no? La obra social gestiona con laboratorios y da la provisión de la droga al lugar que la solicita. Bueno, la verdad, una alegría enorme poder dar esta noticia cada tanto. Bueno, ya hemos visto cifras de lo que ha ido creciendo el hospital el año pasado. No me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser conseguir la cantidad de personal. ¿Cuánta gente están empleando, Gastón, en este momento? Hoy en día tenemos empleados de relación de dependencia en el hospital únicamente más de 100 empleados. ¿Más de 100? Y más de 100 empleados y 80 médicos. Así que son un volumen aproximadamente entre 180 a 200 personas directamente, ¿no? Sin grupo familiar. Y ya pasó, digamos, toda esa etapa de resistencia que había que si voy que si no voy y demás. O sea, ya muchos servicios los tienen muy probados. El de laboratorio que fue el primero, por ejemplo, ya está. Sí, hemos, como cualquier organización o empresa se va madurando con el tiempo y obviamente que los errores son diarios y surgen, pero estamos atrás de ellos para poder solucionarlos y la calidad médica en cuanto al recurso humano y a la tecnología, bueno, fueron hablando más que... Fueron hablando por nosotros y fue realmente... Es bastante bien recibido en toda la sociedad. Pero por ponerle un nombre así, digamos, los más exitosos son imágenes y laboratorio hasta el momento. Lo que pasa es que es lo que tenemos activo, Lili. En consultorios hoy en día estamos casi por las 30 especialidades. Tenemos casi todas las especialidades, por eso los 13 policonsultorios muchas veces, muchos días están llenos de médicos, inclusive en el mismo día, ¿no? Y tenemos esa versatilidad de poder ser integrales y poder brindar atención de todo tipo. Bien. Gastón, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana y me alegro enormemente de que los sanpedrinos podamos tener un servicio de oncología aquí en San Pedro, de pacientes oncológicos. Muchísimas gracias, Lili, por ser. Te mando un abrazo. Bueno, bueno, bueno,